Te diría que ayer hoy extraño muchas cosas más banales que muchas cosas de esta parafenalia. O sea, por ejemplo, me gusta mucho dar conciertos en festivales, me encanta dar conciertos, pero también echo de menos estar abajo, o sea, es como puse un tweet hace poco, que he ido a cuatro conciertos creo que en mi vida y he dado más de 300, o sea, y tengo 23 años, o sea, tengo ganas también de estar ahí abajo escuchando a la gente, o sea. Yo creo que considerarse un cantautor 2.0 sería ceñirse a que los cantautores han cambiado y que hacen las cosas acordes a la hora. Me considero un cantautor a secas, igual que el cantautor que había hace un montón de años, pues escribo y compongo yo, por lo tanto, cantautor. Las redes sociales, la importancia que tienen en mí ha ido variando por el hecho de que hace tiempo sí que es verdad que me definía más las redes sociales, me definía más por un número. A la hora de sacar un tema decía, si no llega este número, no ha gustado. Y sin darnos cuenta nos circunstancia mucho por eso, ser una red social o sea en cualquier tipo de valoración. ¿Qué pasa? Que ahora he comprendido mucho cómo son las cosas y de que realmente que una cosa sea buena o sea mala no significa porque la gente la agrade. Las redes sociales me han puesto a día de hoy donde estoy porque quizás habré hecho música pero sin redes sociales hubiese petado, como se dice, años más tarde, hubiese tardado mucho más. A día de hoy a lo mejor con una canción y me escuchan en México. No hace falta que vaya a México a cantarla, ¿sabes? Por lo tanto, ahora he puesto redes sociales porque es lo que me han dado a conocer música pero no tan obsesionado como este pante. Yo quería que hubiese gente que se identificase con mis canciones pues yo pensaba que hay mucha gente que hallaba cosas que no decía por el miedo a la asertividad aquí en España, ¿no? Es como que a la gente le cuesta mucho decir lo que sientes porque si no te etiquetan con que eres débil o que eres tal, ¿no? Tenía como esa deuda, ¿no? Como decir, tío, veo que no, que faltan personas que digan realmente lo que sientes. Si hay alguna forma de etiquetarme, ¿vale? Yo siempre me he etiquetado como un pop urbano, es decir, un urbano por la lírica y urbano porque vengo de lo urbano, ¿vale? Bueno, aparte, sigo haciendo cosas urbanas. Las etiquetas que te pueden poner los 40 como otra radio, como cualquier cosa que la gente se invente es simplemente una ilusión que tiene la gente en la cabeza. Es decir, la realidad es que la gente tiene que escuchar las canciones y ceñirse en eso. O sea, yo animo a que la gente escuche las canciones y que no piense en qué sala está sonando. O sea, pues así decirlo, ¿no? En qué envoltorio, en qué caratula. Y yo me he comparado con el Fran de hace cinco años, por ejemplo, cuando empezó y abrió su canal de YouTube. Y si tuviese... Yo creo que lo que mejor me he llevado es la simpleza. Hay algo más simple que antes, aunque suene irónico y el mundo sea más complejo, ¿sabes? Eso me ha hecho ser más simple yo. Tengo tiempo para todo, pero no para perderlo. Cosas con valor antes que con un simple precio. Ganas diré todo, pero nunca diré en serio. La cantidad de personas o la cantidad de lo eterno, es decir, de que la gente sea más intensa o que todo vaya más, no es lo que me provoca ansiedad. Es decir, si tú aprendes realmente a estar sereno, va a estar sereno con 100 personas que con 10.000. O sea, que haya ahí 3.000 personas, haya 6.000 personas, no me pone más nervioso, ¿sabes? Me pongo nervioso yo, no me pone nervioso la gente. O sea, yo creo que pensamos constantemente que las cosas nos causan algo, cuando somos realmente nosotros mismos quienes traducimos esas cosas y nos causan algo a nosotros. Por lo tanto, cuando tú aprendes eso, te das cuenta de que tú estás en el caos completamente y estar bien. Porque realmente eres tú quien te está poniendo mal, no te está poniendo la gente. La gente no viene a meterte puyetazo. Mueve, solo quiero que no intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Tiraste mi recuerdo hacia el pasado. Te extraño porque nadie se compara a ti. Cuando debí alejarme más me enamoré. Porque soy yo.